Veamos este ejemplo sobre las relaciones métricas en la circunferencia. Me dan ese cuadrante, que es la cuarta parte de la circunferencia, y me dan esas líneas. Además, me están indicando que el radio es R, y además esa parte externa que se ve también es R. Y con eso me piden que calcule cuánto mide este segmento MF. Vamos a llamarle X a él. ¿Cómo se resuelve esto? Mira, hay muchos ejercicios sobre la circunferencia, donde muchas veces es necesario, es bien conveniente, completar la circunferencia. Vamos a hacer eso para que veas qué sucede. Mira, quedaría así. Entonces, aquí se observa lo siguiente. Que desde ese punto F, externo a la circunferencia, se ha trazado una secante. Es la secante FA. Y también hay otra secante. Simplemente, si tú prolongas este segmento, FO, llegaría hasta acá. Y vamos a ponerle un nombre a este punto. Vamos a llamarle, por ejemplo, B. Y FB sería otra secante. Trazada desde el punto F. Y aquí se puede aplicar el teorema de las secantes. Para eso, hay que determinar estos detalles. Por ejemplo, en la secante FB. Toda ella mide, esta parte es R. Y FB mediría total 3R. Para el teorema debo tener la secante total y la parte externa, que también conocemos. Mide R. Igual hay que hacer con la otra. De la secante FA, conocemos la parte externa, que es X. Y FA también se puede conocer. ¿Por qué? Porque si tú observas, el triángulo FOA es un triángulo rectángulo. De catetos R y 2R. Ese es un triángulo también que aparece con frecuencia en el estudio de las figuras geométricas. Donde un cateto es el doble del otro. Tú debes conocerlo también. Sería mucho más rápido para que tú lo resuelvas. Cuando un cateto es el doble del otro, entonces la hipotenusa, esta hipotenusa, FA, que vamos a colocarlo por aquí. Así más o menos. Va a medir, va a medir el valor de R, o sea del cateto menor, multiplicado por raíz de 5. Si es que tú no crees en eso, simplemente aplica el teorema de Pitágoras y vas a poder comprobarlo. Que esa es la medida de la hipotenusa. Que a la vez sería la medida también de la secante total, R raíz de 5. Entonces, yo voy a decir acá, según el teorema de las secantes, trazadas desde un punto externo, que en este caso es F, se cumple lo siguiente. Que la secante total, 3R, multiplicada por la parte externa de esa secante, R, va a ser igual a la otra secante total, que es R raíz de 5. Multiplicado de la misma manera por su parte externa, que es X. Y el problema prácticamente está resuelto. Puedes eliminar esto. Y ahí tenemos el valor de X, que sería 3R sobre la raíz de 5. Así nomás se resuelve esto. No era tan difícil. Ya te enseño más muy pronto. No te olvides de darle like a mi video. Apóyame con eso. Mientras te voy yendo. Chao.